Lo admitiré desde el principio. He escuchado muchas de estas historias sobre la Deep Web y la Dark Web y siempre las he considerado tonterías. Sin embargo, una amiga cercana juraba que había estado en este lugar y que había visto cosas realmente perturbadoras. Algunas las mencionaba y otras se negaba. Decía que algunas de las cosas que había visto la perseguirían el resto de su vida. Debería haber dejado pasar eso, pero quería creer que ella lo inventaba todo y que no existía tal lugar. Pero estaba equivocado, ya sabes cómo va esto. Descargué Thor e ingresé. Encontré la Hidden Wiki. Me habían advertido sobre algunos de los enlaces y cómo pueden llevarte a cosas realmente locas y horribles. Hice clic en algunos y en su mayoría eran encuentros o solicitudes de escorts, tratos de drogas, cosas así. Y, como era de esperar, realmente estaba empezando a pensar que tenía razón y que la Deep Web era simplemente una forma fácil de hacer acuerdos turbios que no podían rastrearse. Era aburrido y algo insignificante. Miré alrededor en busca de algo remotamente interesante hasta que encontré el enlace Nightwatch. Pensé que podría ser interesante. Imaginé que sería alguien contando historias espeluznantes o paseando por un pueblo tranquilo de noche o algo así. Lo que me recibió fue una página negra plana con tres videos ampliados para cubrir el espacio, colocados uno al lado del otro en línea. Estaban en pausa y en cada uno de ellos había una foto de diferentes personas. El primero tenía una familia de cuatro, mamá, papá y dos niñas. El segundo era una pareja y la mujer estaba claramente embarazada. El tercero era solo una mujer con su perro, un lindo labrador negro con una raya blanca sobre su ojo izquierdo. Antes de que pudiera estudiarlos demasiado, una voz resonó. Era masculina pero ligeramente distorsionada, así que no podía escuchar realmente cómo sonaba, pero esto fue lo que dijo. Buenas noches. Esta noche los guardianes de la noche les han traído tres hogares únicos. Cada uno de ellos vive vidas diferentes, cree en cosas diferentes y tiene planes futuros diferentes. Se detuvo aquí y aclaró la garganta, y para esta próxima parte parecía que estaba sonriendo. Observen cada video y luego elijan uno. Realmente no entendía el punto de esta tarea, pero honestamente mi interés estaba picado. Estaba curioso sobre a dónde iba todo esto. Hice clic en el primer video. No había mucho en él. Mostraba a la familia en su hogar, saltando a través de momentos de ver televisión, jugar en el patio trasero, cenar, los padres acostando a los niños y luego retirándose a su propia cama para hacer el amor. Se cortó ahí, gracias a Dios. Empezaba a sentirme como un raro. Estaba viendo una parte de la vida de las personas que estaba destinada solo para ellos. Hice clic a regañadientes en el siguiente video y fui transportado al hogar de una joven pareja que se preparaba para empezar una familia. Se saltaba entre ellos en la habitación del bebé abrazándose y generalmente luciendo emocionados. Comían ensaladas en la mesa de la cocina, revisaban el correo, ojeaban libros y revistas sobre bebés, miraban un programa en la televisión y luego se iban a la cama acurrucándose juntos. Este era tan dulce que no pude evitar sonreír por lo que había visto. Sin embargo, aún era un boayer en sus pequeños momentos personales. Pasé por los otros dos y pensé que era lo correcto ver el último. Este era de una mujer soltera que vivía solo con su perro. Era un poco desordenada, tenía platos acumulados, ropa en un sofá en la sala de estar y basura que se desbordaba. Los otros dos habían sido bastante ordenados. La familia tenía algunos juguetes y ropa tirada y la pareja tenía una casa muy limpia. Me preguntaba si había un punto en mostrar estos aspectos en los videos, ya que ya los mostraban de todos modos. La mujer parecía solitaria, veía mucha televisión, se comía medio galón de helado, revisaba su teléfono celular cada pocos minutos, obviamente esperando una llamada o mensaje, jugaba con su perro, lo alimentaba y luego se iba a la cama llevándose el teléfono consigo. Empezó a complacerse a sí misma y yo empecé a sentirme increíblemente incómodo. Afortunadamente, también terminó ahí. Esperé a ver qué venía después. Los videos volvieron a la pantalla de las fotos de cada uno. La voz volvió a sonar y dijo, ahora que han visto, ¿cuál elegirán? Me quedé allí mirando, rezando para que alguien más estuviera viendo esto y eligiera, pero nada sucedió durante unos minutos. Los videos desaparecieron y comenzaron a reproducirse otros tres simultáneamente y estos me revolvieron el estómago. Había tres hombres altos, asumí que eran hombres por la característica que podía distinguir. Todos llevaban la misma ropa, camisa negra, pantalones, botas y un largo abrigo negro que se balanceaba alrededor de sus tobillos. Cada uno llevaba un sombrero negro de ala ancha. ¿Han decidido cuál elegirán? Preguntó la voz sobre la transmisión claramente en vivo. La muerte viene en alas veloces para nuestros amigos condenados. Deben elegir a uno. Así es como va el juego. Pensó que esto era un juego y yo estaba horrorizado. Realmente se suponía que debía elegir quién moría aquí y quién sobrevivía. Era ridículo y fui a cerrar la página tranquilamente. La voz comenzó de nuevo antes de que la cerrara. Antes de cerrarnos, debes saber que si no eliges uno de los tres mostrados aquí, tu familia será la siguiente. Me sobresalté por su declaración, pero pensé que simplemente estaba tratando de asustarme. Lo estaba logrando muy bien, la verdad. Sinceramente, Ana, dijo, y mi corazón dio un vuelco. Dijo mi nombre y ahora estaba oficialmente aterrorizada. Solo quería que esto se detuviera. Ana, dulce Ana. Sé que es una elección difícil, pero debe hacerse. Por favor, si puedes, dirige al guardián de la noche a su tarea. Los videos originales volvieron a subir y supe que significaba que era el momento de elegir a alguien para morir. Tal vez solo era una horrible broma que algún hacker y sus amigos como él juegan con usuarios desprevenidos de la deep web. Lo dije en voz alta, más para hacerme sentir mejor que para cualquier otra cosa. Aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza. Miré a las personas de nuevo. Estaba la familia con niños. No podía elegirlos. Luego estaba la pareja esperando un bebé. No podía hacer esto. Era demasiado. Elige, gritó la voz normalmente tranquila. Ahora, salté y miré el último. Era la mujer solitaria con su perro como compañía. Tenía menos que perder y estaba sola sin hijos o esposo. No estaba bien, pero rápidamente hice click en su video. Muy bien, así será, dijo la voz calmada y suave nuevamente. Los videos de los guardianes de la noche volvieron a aparecer. Guardianes de la noche se ha tomado una decisión. Pueden llevar a cabo su tarea. Miré horrorizada mientras dos de los guardianes caminaban hacia las casas frente a ellos y el tercero se alejaba de una casa. Estaba confundida. Elegí a la mujer solitaria, pero su guardián se alejaba y desapareció en la noche y la transmisión se cortó. Los otros dos videos se agrandaron y ocuparon la pantalla. ¿Qué está pasando? Fue todo lo que pude decir. Los dos guardianes que mostraba cada uno entraron sin esfuerzo en las casas. Estaba mordiendo mi labio inferior tan fuerte que sangraba. Las transmisiones caminaron junto a ellos mientras cada uno recorría silenciosamente las casas. Un guardián entró en la habitación del bebé preparada y miró alrededor con cautela. Luego se dirigió hacia el otro dormitorio. El otro guardián caminó lentamente por el pasillo, aparentemente tratando de decidir a cuál de las habitaciones entrar, y eligió la habitación de los niños. Miré al primer video. Estaba parado al pie de la cama de la pareja dormida sosteniendo un machete. Caminó hacia un lado y comenzó a blandirlo salvajemente. Había gritos tan fuertes y aterrados que sentí que podría desmayarme o vomitar. Miré al otro video a regañadientes. El guardián estaba de pie en la habitación de los niños, justo en el centro de la litera rosa. También blandía un machete. Grité cuando lo levantó y me incliné para arrancar el enchufe de la computadora de la pared. Estaba aterrada, traumatizada. ¿Qué había presenciado? ¿Qué había hecho? Mi boca se sentía seca. Mi cabeza daba vueltas fuera de control y sentía que mi corazón podría estallar en mi pecho. Después de varias horas, decidí revisar mi computadora y esperar que la pesadilla que había presenciado hubiera desaparecido y no hubiera nada. Días después estaba revisando mi correo electrónico cuando me detuve y retrocedí horrorizada. Había un correo electrónico del guardián de la noche. Finalmente lo abrí y realmente no sé por qué. Tal vez esperaba que me dijera que me habían engañado o algo así. En cambio había algunas palabras grandes en un fondo blanco. Jenna te agradece por excluirla del destino de un guardián de la noche. También te agradecemos por tus elecciones y realmente disfrutamos nuestro encuentro contigo. Juega nuevamente cuando quieras. Adjunta había una foto de la mujer solitaria paseando a su perro en el parque, mirando hacia abajo a su teléfono. Nunca, volveré a acceder a la Deep Web. Hace no mucho tiempo decidí utilizar mis habilidades informáticas para administrar un pequeño foro en la Dark Web, principalmente para compartir información sin censura. Al principio estaba extremadamente paranoico acerca de que mi sitio fuera hackeado y mi privacidad comprometida. Así que investigué en línea todo lo que necesitaría para garantizar mi propia seguridad. Después de incontables días de búsqueda en blogs, foros y otros materiales, decidí que estaba listo. No tenía dinero para comprar un VPN y alojar el sitio, así que opté por usar mi vieja computadora portátil. Después de configurar el servidor y realizar lo que pensé que era absolutamente todo para fortalecerlo contra un ataque, puse el sitio en línea. Todo fue genial durante un par de meses. Las donaciones llegaron a medida que la base de usuarios crecía. Después de unos cinco meses, la base de usuarios se hizo tan grande que tuve que actualizar y migrar todo a una nueva PC, que construí especialmente para alojar el foro. Todo parecía perfecto y sin problemas con la migración hasta que, un día al volver a casa, noté que la PC se había congelado. No pensé mucho al principio, quizás solo un error de software lo causó. Así que la reinicié, pero algo estaba claramente mal. La PC se encendió, emitió algunos pitidos y no se apagó. Pensé que era un problema de hardware y después de unas horas tratando de diagnosticar, descubrí que el módulo de memoria RAM se había corrompido. Lo llevé de vuelta a la tienda, ya que aún estaba bajo garantía, y el representante del servicio al cliente simplemente me dijo que podría haber sido un módulo defectuoso. Reemplacé el módulo de RAM cuando llegué a casa y volví a tener el sitio en funcionamiento en unas pocas horas. Todo parecía perfecto de nuevo. Sin embargo, avanzando unos meses, después de que el foro había estado funcionando durante aproximadamente un año o año y medio, las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Un viernes, después de terminar el trabajo en un hermoso día de verano, llegué a casa y noté que tenía un mensaje. Al abrirlo me di cuenta de que algo salió mal en alguna parte. No sé realmente por qué alguien querría atacarme. El mensaje contenía detalles como mi nombre, dirección, detalles bancarios, contraseñas, correos electrónicos privados y mensajes privados, prácticamente de todos los dispositivos que poseía. Entré en pánico e inmediatamente desconecté la PC y apagué mi internet, pero este tipo había hecho su investigación. Después de un par de horas dando vueltas por mi habitación, recibí un mensaje de texto. Sé todo sobre ti. El mensaje se envió a través de algún tipo de servicio de SMS, por lo que no se podía rastrear. Luego, mi teléfono sonó. No hables, solo escucha. Sé todo lo que hay que saber sobre ti y todo lo que quiero son dos bitcoins. Si las cosas empeoran, te enviaré un mensaje de texto con los detalles de la billetera. La llamada terminó tan rápido como comenzó. Abrí mi laptop, verifiqué mi billetera de bitcoin y había lo suficiente de las donaciones como para pagarle a este tipo y esperar que eso fuera el final. Ingresé los detalles del tipo y realicé el pago. Luego, mi teléfono sonó de nuevo. Gracias por cumplir. Desafortunadamente, alguien que conozco realmente te aprecia. Colgó. Entré en pánico y traté de llamar al número de vuelta, pero un mensaje automático comenzó a reproducirse. El número que ha marcado no ha sido reconocido. Pasaron unas horas y comencé a pensar que tal vez la última llamada solo estaba divirtiéndose y decidí irme a la cama después de un largo día. Alrededor de las dos de la mañana, me despertó el sonido de golpes en mi puerta principal. Salté de la cama, encendí todas las luces y agarré un cuchillo de la cocina. Caminé lentamente hacia la ventana y miré afuera. Vi a alguien parado junto a un automóvil. Cuando me vieron, subieron al auto y se fueron. Corrí hacia la puerta con la esperanza de poder anotar la matrícula, pero para cuando la abrí, ya habían girado la esquina. Mientras me volvía, noté un sobre en el suelo. Lo recogí, volví adentro y cerré la puerta con llave. Cerré las cortinas y me senté en la cocina. Puse el sobre en el mostrador y lo miré durante unos 30 minutos, tratando de reunir el valor para abrirlo. ¿Realmente vinieron estos tipos a mi casa? Pensé. Después de esos 30 minutos, decidí que ya era suficiente. Abrí el sobre y cayeron fotos en el mostrador. Eran de mí durmiendo, pero no en mi casa. Estas eran fotos tomadas en la casa de Franco. Comencé a entrar en pánico nuevamente y Franco simplemente dijo, bien, necesitamos hacer algo, tal vez tenderle una trampa o algo así. Así que pasamos por numerosas ideas, desde cámaras hasta atraerlo, y nos decidimos por la idea de quedarnos despiertos durante la noche y encerrarlo en la habitación. Llenamos la cama con almohadas, instalamos cámaras e incluso barricamos las ventanas. Nos escondimos en la habitación al lado de la puerta. Después de algunas horas, escuchamos que la cerradura vibraba en la puerta principal y sabíamos que era hora de actuar. Dejamos la puerta entreabierta para poder ver afuera mientras él pasaba, y en el momento en que entró en la habitación, ambos nos pusimos en acción tan rápido como pudimos. Cerramos la puerta y la bloqueamos desde afuera con una silla y una barra de metal. Solo había una forma de que saliera, tendría que destruir la puerta. Podíamos ver su silueta mientras recorría la habitación en silencio. Era espeluznante. Llamamos a la policía mientras lo vigilábamos. Finalmente, pensé que podría terminar esto y seguir con mi vida. Justo cuando la policía llegó, notamos que el tipo sacaba una pistola, la colocaba en su cabeza y sostenía un cartel que decía, te amo, y luego apretó el gatillo. La policía irrumpió con armas en mano y nos dijo que nos acostáramos en el suelo. Cumplimos y gritamos que él estaba adentro, señalando la puerta. La policía retiró la cerradura improvisada e ingresó a la habitación. Llamaron a una ambulancia y nos pusieron a Franco y a mí en la parte trasera de un automóvil policial. Estuve en la sala de interrogatorios durante un buen par de horas, supongo, mientras llevaban a cabo la investigación. Cuando el detective entró y se sentó frente a mí, abriendo una carpeta y colocando fotos sobre la mesa, me preguntó si la conocía. Miré las fotos y le dije que no. Me miró y dijo, esta es la persona que te ha estado acosando. Luego me explicó que habían visitado su habitación y encontraron un santuario con fotos mías por todas partes, desde restaurantes hasta el gimnasio e incluso de compras. Continuó diciéndome que ella había sido la que envió los mensajes, hizo las llamadas, etc. También encontraron un diario con algún tipo de planes futuros para mí, en los que ella quería que fuera su esposo. Después de explicar todo, el detective dijo que tenía suerte de estar vivo. Ella realmente había planeado drogarme y secuestrarme. Incluso había construido una especie de cama con cerradura improvisada para que no pudiera escapar. Hasta el día de hoy, me siento afortunado y no he vuelto a la dark web desde entonces. Esto le sucedió realmente a un amigo mío en la universidad hace más de 10 años. Era un poco friki de la computadora y visitaba con frecuencia muchos sitios. Por privacidad, lo llamaré Alan. Tenía 25 años en ese momento y compartía la custodia de su hija pequeña con su exnovia. Solitario y aburrido, buscó en sitios de citas en su computadora portátil. De repente, vio un banner parpadeante que decía, Soltero, ¿te gustaría conocer a alguien? Haz clic aquí y encuentra a tu pareja. Haciendo clic ingenuamente, el banner desapareció y fue reemplazado por otro mensaje. Felicidades, persona solitaria. Eres hombre o mujer. Haz clic en el símbolo de hombre o mujer. Alan hizo clic en el símbolo de hombre y le preguntó si quería conocer a un hombre o una mujer. Hizo clic en el símbolo de mujer. Finalmente le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Queriendo mantenerse anónimo, Alan escribió, Roger Jameson. De repente, el banner mostró una animación de una persona moviendo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera avergonzada o enojada. Bajo la imagen apareció otro banner que decía, Buen intento colega, tu nombre es en realidad Alan Martin. No intentes engañarnos. Alan comenzó a asustarse e intentó salir del sitio web. Para su incredulidad, todo estaba congelado. El mouse se negaba a moverse y no podía apagar la computadora. De repente, su imagen apareció en el sitio. La persona animada la sostenía como una fotografía. Bajo la imagen apareció un nuevo banner. Ahora tenemos tu rostro y dirección. Estaremos en tu casa en 20 minutos. No intentes esconderte ni llamar a nadie. Es inútil. Ella realmente quiere conocerte. Alan gritaba a través de su laptop en el suelo cuando la pantalla se volvió negra. Intentó su teléfono celular, pero descubrió que no funcionaba y no tenía línea fija. No se apresuró a buscar un arma optando por un bate de béisbol. Tan pronto como lo hizo, sonó el timbre de su puerta. Sonó una vez, luego otra. De repente, una voz de mujer dijo, Hola Alan, he venido a conocerte. Abre la puerta, por favor. Su voz era agradable y no amenazadora, pero Alan se asomó por una ventana cercana a la puerta y la vio. Estaba vestida con un largo vestido azul oscuro que parecía un antiguo vestido de graduación. Tenía el pelo largo y oscuro, que parecía que necesitaba cepillarse, y costillas extrañamente delgadas visibles en los lados. Sus ojos tenían una mirada vacía y estaban enrojecidos. Parecía que no había dormido en semanas. Llevaba lápiz labial rojo oscuro que estaba manchado en su mejilla. Sé que estás ahí, dijo de una manera espeluznante. Finalmente, Alan miró y en su mano izquierda sostenía un gran cuchillo de carnicero que parecía haber sido usado. Comenzó a golpear la puerta con el cuchillo. Vamos, abre la puerta. Dijiste que querías conocerme. Ábrela. De repente, un perro del vecino comenzó a parar ruidosamente, llamando su atención. Lo vio alejarse con una sonrisa burlona y se escondió bajo la mesa de la cocina. Finalmente intentó nuevamente el teléfono celular y, para su alivio, volvía a funcionar. Mientras hablaba con el despachador, escuchó al perro del vecino soltar un fuerte aullido y lo que sonaba como alguien cortando algo. El perro se había callado, pero los sonidos de corte continuaron. Mientras aún hablaba con el despachador, escuchó a alguien acercarse a su puerta nuevamente, tocar el timbre una vez y luego alejarse corriendo. El despachador le aconsejó que abriera la puerta y que la policía llegaría pronto, y decir una palabra fría para indicarle que los diez minutos que les llevó llegar se sintieron como una hora. Después de que la policía dio la palabra clave, Alan abrió la puerta y fue recibido con una escena espantosa. En el camino hacia la puerta estaba el perro del vecino, un pastor alemán, en un estado lamentable y apenas reconocible. En su espalda había un mensaje que decía, la próxima vez te conoceré, pero la palabra conoceré estaba escrita como carne. Lamentablemente nunca encontraron a la mujer y no pudieron localizar el sitio web. Alan terminó regalándole a su vecino un nuevo perro y finalmente se mudó a otro lugar. Aunque eventualmente encontró una novia, la culpa y el miedo que sintió esa noche pesaron mucho en su mente. Me dijo que afortunadamente fue lo suficientemente inteligente como para no abrir la puerta para la mujer con vestido de graduación. Me alegró que no lo hiciera, pero a veces me pregunto si alguien tuvo la desgracia de abrir esa puerta para la reina loca del baile con un cuchillo de pernicero. Casi no quiero saberlo.